Bien, vamos a hacer un vídeo sobre una duda que se puede presentar y es de si colocar el bloqueador al principio o al final del polpasto, ¿vale? Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos una polea 1-1, pues lógicamente el bloqueo va directo aquí, no hay duda porque no hay otra opción. Otra cosa es si lo haríamos con un bloqueo mecánico o un bloqueo a través de, por ejemplo, un marcha como hemos visto en otros vídeos, ¿no? Un marcha para hacerlo hacia arriba, pues yo me dejó este aquí hacia este, doy vueltas, damos vueltas, ¿vale? Y ahora colocamos el marcha hacia arriba, ¿vale? Entonces podríamos hacer un bloqueo mecánico, que sería el bloqueo que tiene la polea, o prescindir del mismo, porque queremos que sea desendrabable. Ahora, los anillos los dejamos a cada lado de la polía, a ver si se puede ver. Dejamos los anillos los anillos a cada lado de la polía, quizás este mosquetón no sea el más adecuado para la polea. Y ahora, veamos que el marcha, pero este marcha con esta polea, no, que sea no compatible. Pero aquí si subimos, ya así nos deja bajar, ¿vale? Te cojo y bloquea con la polea. Bueno, pues esta sería una opción de bloqueo arriba en una polea 1-1, que no tiene más historia, ¿vale? Entonces, un poco, si la polea es 1-2, pues, al ser pan, empiezo al contrario. Voy a hacer esto más pequeño, porque esto, vamos a arreglar esto un poco, porque esto es más, está muy grande para esto, para que se vea mejor. Vamos a hacer unos 8 aquí, que quede más finito. Bueno, pues, si la polea es pan, que es lo que estábamos diciendo, si la polea es pan, esto lo arreglamos un poco, el anclaje empieza arriba, luego aquí vendría donde vamos a enganchar la carga, aquí vendría donde vamos a enganchar la carga, ¿vale? Y ahora esto viene así, para arriba, ¿vale? Entonces, aquí, lógicamente, el único sitio donde podemos bloquear, pues, igualmente, igualmente es aquí, en esta parte de aquí arriba. ¿Por qué? Este mosquetón ya vemos que se queda corto, ¿vale? Podríamos bloquear aquí arriba o bloquear aquí abajo, ¿vale? Aquí en principio no, porque no me gusta mucho cómo trabajar. Entonces, lo que vamos a ver es que la duda, la duda va a partir de la 1-3 en adelante, por decirlo de alguna forma. O sea, de la 1-3 en adelante, por decirlo de alguna forma, ya que son de 3. En una polea de 3, pues, podría llegar aquí, abajo para abajo. Voy a hacerla como si fuese un polipacto para una maniobra auxiliar. Entonces, utilizaríamos un bloqueador, por ejemplo. Voy a hacer un nudo, un nudo, un nudo, un nudo, que voy a hacerlo con un nudo, que voy a hacerlo con un nudo. Voy a hacer, por ejemplo, un marcha. Un marcha hacia arriba. Vale, pues yo empiezo arriba, o sea que esto va a quedar arriba. Y le damos varias vueltas. Aquí es el puerto. Vale, aquí tengo el nudo bloqueante. Y de aquí. Y de aquí voy a colgar una polea. Como no tengo polea sencilla, pues voy a utilizar una doble, pero solo voy a utilizar una de las dos. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar esta primera. Vale. Y ahora, vemos que aquí tengo un polipasto. 3, 1, 2, 3, 1. Y ahora aquí, pues simplemente puedo utilizar un bloqueador. Aquí podría utilizar esto simplemente para redirigir la carga. Vale. Utilizo el mosquetón de arriba para redirigir la carga. Pero también podría utilizar una polea para redirigir la carga y que ya me haga desbloqueante. Que ya me haga desbloqueante. Entonces, la duda que vamos a ver es si este bloqueante conviene dejarlo aquí o aquí. Vale, pues que yo recojo y ahora se queda bloqueado solo. Al ponerlo al final, tiene una ventaja y tiene también su inconveniente. Ventaja que tiene, pues que estoy bloqueando cuando ya ahí está la multiplicación está realizada. Entonces, la carga, esta carga de aquí abajo, se queda colgando de 1, 2 y 3. O sea, si yo tengo aquí 90 kilos aquí abajo. Estos 90 kilos vienen aquí. Y ahora aquí pasan, aquí pasan 30. Este nudo aguanta 60 kilos. Este mosquetón estaría con 60 kilos. Aquí 30 y aquí 30. Entonces, al bloqueo solo le llegan 30 kilos. Entonces, si el material que tenemos tiene resistencia limitada, pues colocarlo al final tiene la ventaja de no hacer mucho trabajo en los dientes. Porque está ya desmultiplicado. El inconveniente que tiene es que solo permite recoger. Vale. Entonces, no nos serviría para hacer un desembregable, por decirlo de alguna forma. El desembregable lo tendríamos que montar aquí arriba. Con un grillón, otro con un ID secundario para poder bajar el sistema. Vale. Sin embargo, si colocamos, voy a cambiar la polea que tiene el bloqueo. Vale. Por esta de aquí. Así se ve. Simplemente lo que voy a hacer va a ser cambiar las poleas con la doblea. La que tiene el bloqueo la coloco primera. Y luego la que no tiene el bloqueo la coloco después. Vale. Si yo pulso bloqueo, bueno, voy a poner, voy a recuperar un poco para que veamos cómo funcionar el polipasto. ¿Ventaja que tiene? Yo puedo recoger cuando suelto, si estos son 90 kilos, cuando suelto, los 90 kilos vienen aquí. Y van aquí al bloqueo de la cabeza. Y esta, esta y esta se quedan completamente sin tensión. Aquí los dientes se van a tener que aguantar los 90 kilos. ¿Vale? Cuando trabajo con el polipasto, pues levanto. Y entonces, en este momento es cuando, si están 30, 30 y 30. Pero una vez que suelto, una vez que suelto, se queda completamente destensado y pasan aquí los 90 kilos. La ventaja que tiene esto es que una vez a la salida del bloqueo está el polipasto libre, si el nudo o lo que sea me deja moverlo, pues puedo bajar el polipasto. Y entonces puedo recuperar el polipasto. ¿Vale? Entonces, esta idea está muy bien, porque esto que es una polea puede ser un ID, un aparato de bloqueo, unos dientes, o sea, puede ser un bloqueador, puede ser un puño, puede ser lo que sea. Y esto de aquí abajo, también puede ser con dientes, con puños, lo que sea, si me ha permitido bajarlo hacia abajo. Entonces, voy a repetir un poco el gesto. Si nosotros tenemos aquí abajo mucha cuerda. Si tenemos aquí abajo mucha cuerda. Claro, el problema es que si la cuerda, este sería un polipasto auxiliar. Un polipasto auxiliar porque si esto está condensado, nosotros no vamos a poder meter ni una polea, ni un ID, ni nada. Pero bueno, el gesto sería que subes, sueltas, entra en carga a los dientes de la polea, bajas el este, y ahora vuelves a subir. Sueltas, entra en carga a los dientes, y puedes bajar el polipasto. Subes, entra en carga a las tres, de momento que sueltas, se queda en carga. La de la extra de los dientes, y puedes bajar, ¿vale? Entonces, es bastante interesante tener estos conceptos claros, porque si dejamos el bloqueo en la parte de atrás, no podríamos hacer este gesto de bajar hacia abajo. ¿Vale? Que es un gesto bastante interesante para recoger cuerda. Pues, esa era un poco la idea, la diferencia entre colocar el bloqueo al principio o al final. Listo. 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 Listo.